Varios ciclistas fueron víctimas del hurto de sus pertenencias en la vía hacia el corregimiento Agua de la Virgen. Cerca de la Reserva de Aves fueron interceptados por cuatro hombres con armas blancas y traumáticas que los despojaron de los elementos de valor. Aunque se desconoce el número exacto de afectados, se presume que por lo menos son seis las personas las que finalizando la tarde se encontraban en el lugar realizando prácticas deportivas, además de una pareja que a esa hora se movilizaba en motocicleta por el sector y que también fue víctima de los vándalos. Varios ciclistas que salieron en la tarde a rodar fueron interceptados por cuatro hombres armados, al parecer con un arma traumática y con un cuchillo, y esas personas que se transportaban en dos motocicletas hurtaron a varios ciclistas sus pertenencias. Nos dicen que fueron hurtadas algunas joyas a algunos equipos celulares. Inmediatamente se informó a la Policía Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional con el Plan Meteoro llegaron hasta este punto, realizaron un plan candado en la vía que comunica al sector de Pueblo Nuevo, también al corregimiento hacia el sector de Venadillo, todo lo que tiene que ver con el corregimiento del Agua de la Virgen y hacia el sector de Junín. Se está tras la pista de estas personas, porque de acuerdo a la información también de la comunidad, serían algunas personas conocidas sobre todo en el sector del mercado público. Por parte de la Policía Nacional se está tras la pista de los delincuentes. Lamentablemente la zona donde ocurrieron los hechos tiene varias rutas de escape, lo que dificultó la labor de la Fuerza Pública para dar con su paradero. En este momento simplemente tomamos unas entrevistas, hay que tener en cuenta que en este sector de la Virgen hay muchos senderos, digamos, se hizo una contabilidad de seis senderos rurales, entonces es quizá un poco complicado, sin embargo vamos a solicitar la posibilidad de poner unas cámaras en este sector. Autoridades invitan a las víctimas de estos hechos delictivos a interponer la denuncia correspondiente para poder proceder en contra de los delincuentes. Sí es importante la denuncia, nosotros siempre lo hemos dicho, acá estamos para poner la cara tanto para lo bueno como para lo malo, como gobierno municipal, inmediatamente nos enteramos de la situación, nos dirigimos a este punto según el mandato del señor alcalde Miro Cañizares y el llamado también es a las personas afectadas. Hay que interponer la denuncia porque seguramente se va a dar con el paradero de estas personas y para poder entrar al proceso de judicialización. Ya dejaremos en manos de las autoridades la ubicación de estos delincuentes. De la misma manera se articularán esfuerzos para brindar mayor seguridad por esa vía que es ampliamente frecuentada por peregrinos y deportistas.